8, plataforma principal, plan de vuelo visual, Dr. Olito, para los rodajes, los vuelos funcionan. Rueda vía Charlie, foto, pista en uso 23, viento calma, hora 1951, con H3008, respondo a 1770, caeme 12, 1, 8, como uno. 3008, rodaje por Charlie, para la pista 23, comunica al Toro, en sitio 1813, 1, 8. Cochabamba, Torre, Charlie, Papa, 3, 1, 1, 8, pista 23, viste para salir. Charlie, Papa, 3, 1, 8, noche de horas, otra vez pegar, pista 23, viento calma, para despedir hacia derecha. Otra vez pegar, pista 23, pues. ¡Gracias! 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 Ok, ahí está la pista entonces, tenemos personal, no hace falta sobrevolar, nos están esperando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video